...cajón de las medias. Hablar con ellos, mirarlos a los ojos, después de las cosas horribles que dijeron de nuestra hija. Elena lo habría querido así. Nuevo video de Alex. Y soy incapaz de hacerle daño a alguien, ni siquiera a una hater que... yo pensaba que era mi amiga. Está claro que detrás de este video hay algo más. No me gusta nada el camino que estás eligiendo, Alex. Qué raro, primo. Últimamente nunca te gusta nada de lo que hago. No, no me gusta nada que seas capaz de hacer daño a la gente para conseguir seguidores. Somos el mejor equipo. Me encantan nuestras colaboraciones. Ah, ¿y solo eso? Me gusta todo de vos. Antes de borrarlo lo puedo escuchar una vez, aunque sea, me imagino que debe tener una voz muy especial por todo lo que me dijiste. No puedo. Me dijo que lo peor que podría pasar es que alguien la escuchara cantar. Tu cuenta tiene los días contados. A nadie le va a interesar seguirte después de esto. No sé cómo pude llegar a esta situación.